Domingo, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, Mauricio. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes por llamar. Bueno, ¿cómo han llegado a esta decisión de cerrar un hotel tan característico como lo es el Huemul? Bueno, la decisión es lo que todo el mundo conoce, ¿no es cierto? El parate que hay y bueno, y lo difícil que se hace para sostener un negocio sin ingresos, digamos, ¿no es cierto? Si bien hemos tenido a partir de mayo la ayuda que da el Estado con los ATP, pero bueno, los gastos son un poco más grandes, pero no solamente solucionar el 50% de sueldo del personal, sino también todos los gastos implícitos que origina tener un negocio abierto, digamos, ¿no? O sea, va a haber cerrado, pero con el gasto que se origina, digamos, ¿no? ¿Es un cierre definitivo, Domingo? Señor, voy a tomar la decisión de cerrar, de terminar la actividad, digamos. Te preguntaba si el cierre es definitivo o si guardás una pequeña esperanza de que si todo cambia, poder volver a abrir. No, 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 porque creo que es un chico ya que no ha tocado vivir, nosotros llevamos 16 años ahí en ese lugar, tenemos unos 6, 7 años más, el mismo rubro en otro establecimiento que tenemos anquilado, con ampliaridad, y bueno, ya tenemos que es un ciclo que se cumplió y bueno, habrá que ver qué se hace con el edificio y esas cosas de aquí en adelante, ¿no? Es lamentable por la gente que no va a tener trabajo, pero bueno. Otra cosa, no nos vemos otra salida, porque yo, lógicamente, que soy bolichero, digamos, un montón de años, veo como que esto no tiene un futuro inmediato que se recomponga, digamos, me explico, más allá viéndolo a nivel mundial, todo el parate que hay. Pero bueno, como yo le decía hoy a algunos colegas, a ustedes, nosotros nos agarran en el peor momento como económico del país, digamos, ¿no? Veníamos mal heridos y ahora estamos heridos totalmente, ¿no es cierto?, el Estado está herido totalmente, bueno. Estamos, creo que estamos viendo cosas que están pateando la pelota para adelante, yo sin saber mucho de la macroeconomía, pero no sé, estamos creyendo en el santo, y no una solución concreta, ¿no?, me parece. ¿Qué va a pasar con los trabajadores, Domingo? No, ya he arreglado con cuatro de ellos, son ocho, incluida mi señora, sé que son siete, y bueno, ya con cuatro he acordado, bueno, faltan otros tres, que bueno, me falta sentarme a seguir charlando y dialogando a ver qué salida le vamos a hacer, o sea, lo que va a ver la gente, y yo la gente en la calle no la voy a dejar, por supuesto, o sea, no hay ejercicio de ingresos correspondientes, pero bueno, la relación laboral hay que ir dándola por concluida, porque no vamos a seguir con la producción de hotel, ¿no? ¿Ya venían complicados de antes, o todo se precipitó ahora con estos meses de pandemia? No, 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 nosotros, lógicamente, así como te digo, si bien es un establecimiento hotelero, cuenta con personal justo y adecuado, o sea, me explico, estamos muy acotados, estábamos con personal, veníamos trabajando normalmente bien, desarrollando la actividad bien, me explico, no está haciendo deudas extraordinarias, digamos, con deudas comunes que a veces el propio negocio origina, digamos, ¿no? Pero no tenemos ningún tipo de complicación, o sea, económica, salvo este cierre, este parate grande, digamos, ¿no? O sea, todo esto es por ahora, por estos meses. ¿Cómo, cómo? Todo este desenlace es por estos meses. Por lo que ocurrió en estos meses. No sé, Nacho, si le podés transmitir la pregunta. Sí, Domingo, no, lo que pregunta Nico es, básicamente, si esto es consecuencia de estos últimos meses, básicamente. No, no, sí, sí, esto es consecuencia de estos últimos meses, sí, 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 sí. Esto, o sea, no, no, en la teoría creo que en Neuquén, debe ser, me estimo yo, no sé, hablo desde lo que a mí me compete, digamos, ¿no? Es una de las ciudades más estables donde más movimiento tiene, porque no es solamente el turismo, sino el trabajo que genera la provincia, digamos, ¿cierto? Entonces, lógicamente, eso genera muchos lugares de pernotes, de gente de empresas de petroleras, de servicios, de construcción y, bueno, y también por el ámbito comercial, ¿no es cierto?, que la ciudad tiene. Así que, bueno, eso no, no, eso se atribuye, lógicamente, por este factor puntualmente, digamos. Domingo, de hecho, un relevamiento que se hizo durante una semana, desde que se habilitaron los alojamientos para recibir al menos a los trabajadores esenciales en Neuquén, Plotín y Centenario, desde la Asociación de Hotelería y Gastronomía, a ver, el balance fue bastante negativo, ¿no?, solo fueron ocupados un 1%, ¿esto en ustedes impactó en algún número o no modificó en nada la balanza? No, 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 lógicamente yo, nosotros teníamos los todos cerrados, o sea, no, no, no. Ah, bien. No, 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 no abrimos directamente, pero lo que se dice de la asociación es tal cual, ¿me explico? Es tal cual, no hay, no hay gente, la gente no puede transitar excepto la de servicios esenciales, ¿me explico? Y las esenciales, las que mayormente creo que va y viene, somos los que estamos en el rudo de la gastronomía, la salud y algunos otros rudos de construcción, pero después no hay rutas habilitadas, no hay aeropuertos, no hay colectivos, no hay nada, ¿me explico? Y lo atrevía de que se nutre ese tipo de gente que viene de afuera, no de la gente propiamente de Neuquén, o de la zona, digamos, ¿no? Entonces, es lógico, 2 más 2 son 4 y acá en Japón, digamos, ¿no? ¿Cómo ves el rubro, domingo, de cara a la post-pandemia, el rubro telero? No, yo lo veo que por ahí va a surgir, en algún momento va a surgir esto, porque yo creo que en algún momento tiene que arrancar todo esto de vuelta, ¿me explico? Pero yo no creo que sea antes del segundo trimestre del año que viene, no creo que sea antes, por eso la decisión de cerrar, por eso la decisión de cerrar, no le veo ningún futuro inmediato, ¿me explico? Y la apertura que se habilitaron esas cosas es conocida, no, no, es muy, no sé, parece hasta ingenua, digamos, ¿cómo no? Porque no, no, no tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido si no se habilitan las rutas, no tiene sentido si no se habilitan los micros, si no se habilitan los aeropuertos, no tiene sentido. Yo lo veo así, por lo menos. Claro, o sea, si no hay turistas, por más que haya algún tipo de apertura de algo, si no hay turistas es casi imposible. Y ustedes lo están viendo con la nieve, ¿qué hay? Hay una temporada invernal impresionante de cantidad de nieve y creo que hoy la gente de izquierda de su lugar, ¿me explico? De gente que, bueno, lógicamente que no es la que consume, no es la que gasta, porque lógicamente este es como que está en su casa, digamos, ¿no? Entonces, es muy difícil, la ecuación no cierra bajo ningún punto de vista, por lo menos yo lo veo así. Domingo, te agradecemos el tiempo, bueno, lamentamos esta decisión y esperemos que el rubro repunte, porque sabemos que es un rubro que está complicadísimo, complicadísimo. No, sí, sí, yo le agradezco a ustedes por la diferencia y, bueno, a su entera disposición para cuando lo dispongan. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes, chau, chau.